¡Muy buenas! Bienvenidos a un vídeo más para el canal. ¿Qué tal chicos? ¿Consejo de sabios? Muy buenas. ¿Qué pasa? Pues venga, vamos a hacer un pequeño unboxing. Después de haber estado tres horas intentando grabar un directo para Twitch sin mucho éxito, vamos entonces a hacer un pequeño unboxing rápido. Voy a enseñaros entonces mi regalo de Navidad de Grub Baratú. A ver qué os parece. ¿Qué estáis populizando ahí? A ver qué tan regalado. Miedo me da. ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Qué vaporizáis? Bueno, pues materia orgánica. En el backup, él con la punta de cristal y con el mío de siempre. Ese que es el de PT Glass. Ahí nos hemos juntado para usar el Waldox. Salvas a cambiar a chaqueta metálica. ¡Juda! Ya se pasó para una, ¿no? Sienta a ver, sienta a ver. Tiene buena pinta esto, ¿eh? A ver, a ver, a ver, que no se ve bien. La bolsa de Grub Baratú para los festivales de Green Brand. O para el Mercadona. O para el Mercadona también. A ver, ¿qué hay aquí dentro? ¿Tú, Jadri, qué le estás metiendo a ese bong? Pues... El vascar. Mira, el... El bong de silicona. ¿Un bong de silicona? ¿Qué me dices? La risa para limpiar, ¿no? Este, sí, creo que era el que le habían enviado a Husser también. Ah, mira, es de este... Esto creo que hay que hincharlo o algo así, ¿no? ¿Hincharlo? No creo. Ah, no, mira, eso sí... Era una bomba para bici, sí. Anda, qué cosas. Oye, ¿y le puedes enganchar el vascar? No, el vascar, no sé, pero el ámbito... No, quítale... Quítale esa pieza metálica. Quítale el bong. No, pero al vascar no, al bong. No, tengo curiosidad. Mira, es que esto creo que es de 14 milímetros también, ¿no? Quitala la pieza entera. Ah, cómo mola esta conexión de silicona. Pues aquí encaja una conexión de 14 milímetros de silicona. Pero... Pero eso no lleva nada adentro, eso. No, no, es un tubo de silicona. Un tubo de silicona, todo directo para tu pechito. ¿Qué es para ahí? Sobre todo quien lo use para la combustión más bueno, todo eso. Ah, sí. Pues mira, esto no es para vaciar la cajoleta. Paga por tener cáncer. Y cómo mola eso. Eso mola un montón. Es una publicidad de mierda ahora mismo, ¿no? O sea... Es cabrón es. ¿A qué no lo hicimos en directo? ¿Qué si no? Y a ver qué viene por aquí. Oye, que a mí me mola lo que me enviaron, ¿eh? Yo estoy ahora mismo con la cosilla esta, que me está viniendo cojonudo para los vascaví... Ah, es verdad, de las cánicas que habías ganado, ¿no? Sí. Coño, entré al final del directo, hicieron una carrera de cánicas y digo, venga, vamos. Solo entraste a ganar las cánicas, ¿no, cabrón? A ver qué se tiene mejor pinta. La cartita. Gracias por colaborar con nosotros y nos vemos en 2023. Ahí, ahí. Equipos o barnillo. Aún viene bien petado de cosas esto, ¿eh? Que trae, no se ve muy bien. A ver. Hay de todo, hay... Sí, sí, se ha importado. ¿Hay de Blanc? Mira, los... Los preliados estos. Ahí se... Se quemó un poco. Vaya, hombre. Me conozco de alguien que lo va a desviar lo primero. El papel... O sea, cómo me mola este papel, tío. Ojalá hubiéramos tenido en mis tiempos una mierda de estas. Mira, papel de liar. ¿Qué es eso? Mira, es un cajetín de papel de liar. Sí. Te vas ahí, el papel de liar, los filtros... Sí, y el otro compartimento. ¿Qué era? El papel de liar. Es que esto es el grinder. El grinder y el rollo, el compartimento para llevar ahí la hierba a la grindada. Esto es un grinder, esto es como los de tarjeta, ¿no? ¿Sabes? Grindas ahí como si fuera... Estuvieras rayando el caso. Te queda aquí ya todo grindado. Pero, hostia, no me jodas, tío. Tú mira todo lo que hay en un librillo de papel de liar, macho. Joder, cómo ha avanzado la cosa, ¿no? Ya te digo, tío. Yo eso sí lo he tenido, ¿eh? Ya hace bastante. Sí, sí, sí. Pero sin grindas. Mira, esto está de puta madre. Ya lo vi en el vídeo del... En del Hussard. Y... Porque me mola, porque yo creo que aquí pueden caber. En teoría esto es un... Bueno... Venga, Agustín, que te va a poner un plastiquillo. La máquina de vapor contra el plan. Mira, esto es un compartimento para llevar los... Es una cajetilla, ¿no? Para llevar los petas liados. Pero mira, está de puta madre. Yo creo que aquí pueden caber backups también. Esa es la pregunta importante. Exactamente. Como los tubos que me enviaron. Ah, sí. En ese cabe perfectamente. El backup. Sí, sí. Y mira, ahí está. El XL. Vamos a ver. Muy bien. ¿No es? Llevas ahí... Y puedes meter unos buenos tubarros aquí dentro, ¿eh? Ahí lleva también un compartimento secreto, creo, por aquí en el lateral. Un portaturulo. Sí, mira. Ahí escondido. Para llevar la hierba ahí, sin que huela. Pero... ¿Y quién se hace los porros antes de salir? Joder, pues yo lo... Yo tenía hasta una entubadora de estas. Una... Una máquina eléctrica. Joder. O sea, planificabas hasta el drogarte, macho. Hombre, por supuesto. Mira, no sé si tengo un backup. ¿Te vas a nunca dar dosificador? Yo he ido a los salvajes siempre. No, no cabe por... Yo era, tengo esto, esto saco y no sé lo que volverá. Nada, no cabe en el backups. Por poco, pero no caben. Vaya, hombre. Sí, la verdad. Bueno, el mítico compartimento. Oye, pero eso tenía un compartimento para la hierba, ¿no? Tenía como un bolsillito hermético. Es el que... Aparte de ese, el otro. Dentro. En el compartimento central. Tiene como un bolsillito hermético con la goma blanca, ¿no? Sí, pero esto creo que es para que no huelan los petas que salen por aquí. La hierba de los propios petas. No es para que quede ahí hermética las cabezas. Así no huele ni por abajo ni por arriba. Qué curioso. No está mal hecho, tío. A ver, más cosas. Antimadres. También he usado cajetilla para guardar ahí como las que vienen de las primeras. Se han molado un montón. Sí. Un montón de desboreis. Un poquito de CBD. Gorila. Ay, eso es lo que te gusta a ti. Hombre. ¿Cuál tenía yo? No. Tú tienes la mimosa, ¿no? Me parece una de estas. Sí, pero no. La gorila no. Tenemos que hacer un vídeo review. ¿Lo vaporizaste todo ya? ¿El CBD que te preguntaron? No. Le guardo un poquito y hacemos un vídeo. ¿Era bueno o era malo? El CBD de Grow Barato. Medio alto. No es de los mejores que he probado, pero está bastante bien. Porque tiene poquitos CBD. Es al 6% o al 8%. Algo así de sabor va bien, pero de efectos es blandito. Sí. Para llevar a los festivales. O a la Spanabis. Harder, ¿y qué? ¿Estás listo ya para ir a la Spanabis o qué? Más o menos. Creo que se podrá ir. Librillos. Anda, mira. ¿Para esto que es? ¿Para el mechero, no? Para atarte el mechero. O el backup, tío. Ahí te puedes ingeniar el backup, seguro. Sí, porque todo el mundo quiere llevar colgando una baraca. Tío, mira, ¿no? Así iba. Así iba a ser. Tus pelotas, tú de las pelotas, macho. Mira eso. Ay, me echaron bola, ¿eh? Pero eso, imagínate. Estás en el sofá, ¿sabes? Lo pones en la pared, eso. Y te lo tira. Te lo estira. Lo calienta. Fumas. Y cuando ya dejas fumar, lo sueltas. Y se aparta ya. El Dani, el Dani, encima. Que da un hostiazo contra la maré, curioso. Empieza a saltar en cero. Vas ampliando la casa mientras lo usas. Yo si hubiera te venido en la charla. Esto es para el mechero, ¿no? Es para llevar a trabar el mechero y que no te lo roben tus colegas. Así cuando le prestas el mechero a alguien, estiras y vuelves a su sitio. Hostia, eso para la gente de mi pueblo va muy bien. Eso es una putada. Si eres el que lo roba. Hombre, claro. Pegatinas y... Hostia, qué guapa esta bandeja. Es la que más me mola. Esta sí que me la voy a quedar. Tienes cuantas bandejitas ya. Sí, pero esta es la que más mola, tío. ¿No es verdad? Esta sí me la voy a quedar. O sea, que las otras... Tengo que hacer el sorteo. La salía triza con sus manos. Oh, anda. A mí el brum no está aquí. A mí me sirve mucho la que me enviaron, como no tenía ninguna. Está mola. Yo tengo una también de los dos Ruf Barato. Una de las que les compré. Mola, mola. Venían bastantes cosas. Todo muy rollo para fumetas, pero bueno. Igual los que hacemos vaporización poco aprovechamos de aquí. Pero mola. Oye, voy a hacer experimentos con el bond este de silicona. Algún me dice que esta conexión de 14 milímetros flexible puede dar mucho juego. No se acuerda de ponerle el hierro. No, mira. Voy a probar a meterle en el Starbuck. A ver, Agustín. Acabas de recibirlo. Lávalo. Coge agua y jabón y lávalo. La silicona. Lo primero que hay que hacer con todos los vaporizadores y todos los accesorios es lavarlo muy bien. Tienen de coger mierda en China. Tienen un olor muy industrial, la verdad. Claro. Es que... Pero mola, mola. No está nada mal. Coge el Fairey, un estrapajo y le da muy bien. Lo dejas como nuevo. Sobre todo por dentro. Bueno, aquí no hay mucho que lavar. Esto también es bastante sencillo. Sí, le puedes dar la vuelta, es de silicona. Sí. O sea, es muy sencillo. Le das la vuelta. Lo giras, lo inviertes y frotas. Aclaras y lo devuelves asustado cuando se seque. Sí, se puede girar de todo. A ver, voy a probar a meterle ahí un poco de vapor. No escuchas a la voz de la razón. Nunca, jamás. Tío, estrené un Gravedad en directo. O sea, que peor que aquello no creo que pueda venir. Se tiene que modar un montón. ¿Cuál es? ¿Gravedad GV2? Sí. Le falta un poquito de potencia, quizás. Un poquito nada más. Castaña de vaporizador, leche. No, no es tan malo. Y tiene un sabor sorprendentemente aceptable. Tiene así un tiro bastante simple y todo recto. Se define un vaporizador, si es bueno o malo, por lo siguiente. ¿Lo has vuelto a usar? Sí, sí, sí. Si no te digo que me lo llevo siempre a cortar. ¿Te lo sigues llevando? Sí. Me sorprende. No sé que me recuerdas el dúo, pero me recuerdas algo. Mira esto, un bon... Esto. ¿Por qué me lo mandan rosa, tío? Yo creo que va... A ver, hostia, ahí sí que blanquea bien. Va acorde con mi personalidad, ¿no? Va acorde con el resto de tus juguetes sexuales. He tirado más vapor yo, ¿eh? A ver. Esto. Cristalico del bueno. No, de nueve milímetros. No eso. Silicona. Silicona del chino. Rosita. Del color no tengo quejas. Queda muy bien tu posición. No esté como... A ver. Segundo asfalto. A ver si no combustiona. Venga, Agustín, que tú puedes. Quema. Quema. Que yo me pasaba con el primero. Ese es el Dani, ¿no? Sí. Me pasaba tela, tío, con el primero y... No llega a combustionar, ¿eh? Mira ahí qué combustión más buena. Mira ese humo. Tiro yo al final. Si es que te puede, si es que te puede. Otra víctima más de vapor máquina. Ese tubo... Ese tubo no va a saber bien en la puta víctima. Menos más que era gratis. La segunda calada. Eso ha durado. Después de... ¿Qué marca es? Secret Smoke. Pero mola, tío. Esto para llevarte en el bolsillo así. Lo llevas así doblado. Mira, creo que trae por aquí la gomita y todo. ¿Pero de qué te vale que sea de silicona? Si eso no refrigera ni nada... Bueno, se le podrá echar agua a lo mejor. Bueno, joder. Dime qué bong te lo puedes llevar metido en el bolsillo. Y la servilleta también puedes llevarte metido en el bolsillo. Y agua yo creo que sí que le puedes echar. ¿Por qué no? La pregunta es... ¿Quiero llevar ese bong en el bolsillo? Oye, pues práctico es... Y en fría. Sí que en fría, joder. A ver, no, tampoco está tan mal, ¿eh? De tamaño. Bueno, parece un vaso de cubata. La verdad es que es muy discreto. No parece un vaso de cubata, ¿no? Es mucho más grande que un vaso de cubata, ¿eh? Es muy fácil. Mira, si te pillan con el guán y con eso, la excusa cae. Voy a ver a mi novia. Oye, pues si esto es en el grupo dicen que el cual era, que el... Ah, pueden meter el guán dentro de eso y ya la cara del bolsillo. De absoluto descontillado. Oye, pues no está mal. Para combustionar no está nada mal, ¿eh? Es práctico. Lo puedes meter ahí en la medida que quieras. Y puedes echar agua. Porque no. Yo creo que no hay ningún problema. Pruébalo. Si tú estás y vas a combustionar igual. Ah, a combustionar. No, que... Bueno, lo bueno es... Al ser de silicona tiene un segundo intento, ¿no? ¿Eh? Al ser de silicona tiene un segundo intento. O sea, es combustionado por un lado, pero como con los calcetines, ¿no? Ah, puedo darle la vuelta. Le doy la vuelta. Vuelta y vuelta. Como los cazoncillos en los festivales, ¿no? A ver, espera. Opa. 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 Y que sea lo que Dios quiera. Una de las cosas sensatas que le he dicho, ni una me ha hecho caso. Toda la noche. Pero la primera tontería que le digo, ahí está. El problema de combustionar ya ya vamos. A ver. Eso. Peca, peca. No te puedes imaginar mi dibujo. Tengo un hijo así y lo que sea que se puede hacer con un hijo legalmente. Yo le compraría un ordenador si fuera mi hijo. Que no pase tanta pena. Sí que pega duro, ¿eh? Pero mira, me mola el sistema este de vaciado. Listo. Como el X-Max hace. Con el yector incluido. Tenida. O sea, pues sí que tenías razón, que mucho no enfría, ¿eh? Caray. Es que la silicona es un aislante, ¿sabes? Sí, pero bueno, hay bastante espacio. Date cuenta que aquí habrá sus 20 centímetros, por lo menos. Bueno, y eso. Bueno, así le echa. Échale un par de hielos y ya está. Lo arregla. Sí, no tiene... Y ya, ¿a quién te paga el deutón cubatán? Que vaya olor le ha quedado. Como queda impregnada en la silicona en los olores. Mira, por lo menos yo no voy a industrial. Pero bueno, ¿qué os han parecido los regalos de Grupo Barato? Me ha gustado el CBD. CBD tiene buena pinta. Tenemos que hacer entonces ese vídeo, el review de CBD de GB. Mira, es al 6% solo. Por eso que, claro, es suavecito en cuanto a efectos, pero es un CBD bastante natural. Se ve que no es nada. ¿No te has olvidado el que viene en bote verde? ¿Aquí o algo así? ¿Live? No sé. No, a mí me... Es una palabra. Me enviaron las Moonrocks. Esos que te vienen en un botecito. No, un CBD... Pero flores. Probar las Moonrocks y que sean CBD es la primera vez que rollo. ¿Cómo? ¿Te has probado una Moonrocks de verdad? No, todavía no. ¿Y tú? Mira, un poquito, un poquito. Una mejilla. ¿Y qué tal? Y me destrozó la cabeza. Y eso es muy potente. Es más potente que el Rossini. Sí, claro. No te puedes imaginar lo brutal que es esa mierda. Sí, ya en CBD empiezas a sentir cosas que no sientes con otras... Eso es tan, digamos, María, rebozada en aceite y revolcada en la THC puro, ¿sabes? Sí, sí. Al puro estilo rapero, ¿no? Estadounidense. Es, yo que sé, muy gordo. Sí, es muy hardcore, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y cómo la consumiste? Yo en Nostradá, ¿no? Pero digo con vaporizador o fumada. ¿Con el VapCab? Con el VapCab, ¿no? Sí, es como la provella también, la de CBD. Al VapCab se lo traga todo, ¿no? No te la duda. Buena. Vale, pato. Así es que es muy bueno el pobrecico. Sí, sí. Muy caro. Es muy eficaz. Estamos cogiendo manía por su calidad deficiente y precio ascendente. Hostia, es que, madre mía, van disparados, ¿eh? Pero luego va muy bien. Y aquí estamos todos con VapCab o variantes o copias toda la noche. Sí, sí. All night. Pero bueno, ¿qué vídeos tenemos por delante entonces? Tenemos que hacer el vídeo del One. ¿Qué íbamos a hacer hoy? Que tengo el One preparado. El fallido. ¿Tú qué tal con el One, Salva? ¿Cuánto tiempo llevas con él? He dicho, ¿no? Llevo dos semanas. Dos semanas. ¿Y lo has probado ya para extracciones también y demás? ¿En forma nativa? No, porque no tengo ningún adaptador para ponerle a las cazoletas y tal. No tengo One. Entonces, algo ideal es para no tener que utilizarlo, si no me pillo lo que tenías tú para el flower flow. O uno... Un Sherlock. Un Sherlock de esos. Si no, mira, aquí tienes... Bueno, es el... No era un Sherlock, sí. Tengo visto. Sí, el J-Hook ese o cómo se llama, ¿no? Está muy bien. Yo pedí... Pídate, chiquitillos de Amazon, que va muy bien para el vasco. Va muy bien para el vasco. Ah, sí, lo tengo por aquí. Este dice. Lo llevas ahí en seco y eso va de maravilla. Bueno, sí, ese lo habías pasado tú por el grupo hace poco, ¿no? Sí, bueno, es que el tuyo es muy chiquitillo. El mío es un poco más grande. Este es el de Amazon, ¿eh? El tuyo es el de DHgate, ¿no? Pero de Amazon habrá varios. No, creo que este mítico que tienen con envío en un día es este. Creo que no hay más, ¿eh? Hay este y otra opción de este con un adaptador, me parece, o algo así. Sí, pero ¿te acuerdas que los comparamos un día y estuvieras como la quita? Sí, y hay mogollón de diferencia. Este, joder, esto es como la palma de una mano, ¿eh? Ya lo es. Chiquitito, chiquitito. Pero bueno, ahora sí es cojonudo para el vasco, pero cojonudo. Sí, es muy práctico. No, es que es más pequeño que un Danny Vape. Se vale 15 pavos o así. Sí. Y va de puta madre. Para el Danny Vape también. Sí, así va. Y en seco, sin una guarida. Sí, sí. Bueno, es sencillito, lo tienes como envío rápido y yo no lo uso casi. Es una pieza que tienes que tener en casa. Y es muy fácil de esconder, no del cante para nada. Sí, también. Pero bueno, ¿y qué más? Si teníamos que hacer un vídeo de mecheros también, ¿no? Que traje aquí, tenía un porrano de mecheros por aquí preparados. Yo traje los dos que me funcionan después de muchos años. Los dos únicos que tengo. Tenía aquí todo un poporri preparado. Madre mía, qué cementerio. ¿Qué más hay? No puedes hacer un vídeo más corto, ¿verdad? No tienen que ser tres horas hablando de mecheros. No, aunque sean mecheros, da igual. Va a ser la puta tercera entrega de Avatar, no joda. Pero bueno. Ah, y tengo listo ya el vídeo de los backup duales estos, para usar dos tips a la vez. ¿Qué opinas? Hostia, ¿cómo te apañaste para calentarlo? Pues mal, la verdad. Eso yo por lo que viene por internet, la gente lo gira todo hostia y lo calienta así de cualquier manera. Pero yo probé así, me dio unos resultados malísimos. Yo lo que hago es girándolo y con cuidado uno al otro, a fijarse bien cuál suena primero, para luego seguir girando el otro. Cógete y hazte un mega inductor. Yo pido San Nicolás que te haga una pieza de cristal ahí. Sí, los hay hechos ya. Creo que hay inductores dobles ya para enchufarles. De hecho, creo que en el vídeo no sé si he enseñado alguno al final. Pero, no sé, parece un poco. Yo creo que prefiero mil veces esto. Indúcete eso. Hombre, ¿cuándo te viene el hambre? Lo sabes ya. El Nicolás dijo para después de vacaciones de Navidad. O sea que... Sí, para septiembre, ¿no? Entre mediados de enero y el verano. No te especifica qué vacaciones. No sé, espero que antes de febrero lo tenga aquí, a ver. No hay esto que en ningún lado, la verdad. Se ha vendido bien. No, pero en alguna página sí que empezaron a restocar ya esta semana. Había alguno... Me llegó algún email. O sea que deben estar empezando a enviar allá. ¿Qué contó te lo pone el Agustín? Se lo pone el Agustín. Hombre, espero. Más le vale, ¿no? En Vapé Urshop te llevan una buena oferta. Hasta que pasó Maraco por el grupo. Hostia, era un 20% de descuento. Yo la idea es encontrarla sobre 200, me imagino, por ahí. 200 y poco. El normal. Y si hubiera la versión con el kit universal, que no sé yo, pues a ver. ¿Cuánto le calculáis que valdrá en Europa la versión de 8 milímetros? No tengo ni idea. ¿Cuánto? 200 y poco. No sé, el kit VPA se puede conseguir por menos. Ya, no sé, con una oferta así, pues saldrían unos 170 o 160. ¿Sabes si en Estados Unidos era más caro el kit de Bonk, el VPA o el de 8 milímetros, o el universal? El VPA era un poco más caro. Más caro, ¿no? Pero ese es imprescindible. O sea, pero para comprar así de primera, yo creo que casi mejor el de 8 milímetros, ¿no? Mejor que ya lo puedas conectar directamente a los PONX. Bueno, pero es por el tema de estar en aeroporto a ti, ¿no? Si te compras un Ambil, la gracia es podértelo llevar. Es un pelín más grueso, o sea, mira. Un dinastash... Uy, callos de aquí. Como estamos ya. En un dinastash normal, con un agujero normal de Vasca, me cabe este, que es un poco más grueso, pero este ya es de 14 milímetros. Y cabe perfectamente en el mismo agujero. ¿Quieres hacerle un stem de madera o algo así para el kit VPA? Te quiero decir que es exactamente igual el portátil uno que otro, que la diferencia de los dos son los mínimos. Pero después, si vas con el kit VPA por ahí, tienes que llevártelo o algo, ¿no? Un stem o algo para conectarlo ahí. No es como, no sé, no es ya stem también, o sea, estes ambas cosas. No, el este te trae una conexión de 14 milímetros macho para conectarlo a un bond y ya está. Ni stem ni nada. Anda, hostia puta. Claro, si quieres stem, tiene que ser el kit de 8 milímetros para conectar a los de DINABAP, la medida de VAPCAP. Y por eso, pero ya te digo, o sea, si el de, si el VPA se puede conseguir ahora a 180 euros aquí en Europa, pone un descuento del 10 o del 20%, los puede hacer el Nicolás o los cupones esos de VAPCAP, como están disponibles. Se te queda por ahí en 160 euros o por algo más o menos. Y si el kit de 8 milímetros es más barato, yo por eso me calculo, que yo igual creo que igual podríamos ver sobre 150 euros aquí, ¿no? Y claro, tú piensas que si tienes el ANVIL a 150 euros, claro, ¿cómo te vas a comprar un DINABAP de 140? Que este DINABAP creo que vale 140 ya, ¿eh? 120 me parece. Me he perdido. ¿En qué momento ha bajado, en qué momento especulas que va a haber una oferta de ANVIL así de repente a 140 pago? Joder, los cupones estos de VAPCAP es una oferta que están haciendo todos los días o cada equis tiempo, en tiempo limitado, pero aún así también yo creo que es el descuento que hoy le podremos conseguir al Nicolás, digo yo, ¿no? Al menos un 10% o un poquito así. Y si ahora mismo el VPA en Europa vale 180... Un 10% más un 25%. Claro, yo creo que más del 10%, pero por eso te digo, tirando por lo bajo, imagínate que consigamos un descuento solo del 10% por la compra conjunta y demás. Si el kit VPA ahora mismo vale 180 en Europa y el de 8 milímetros es más barato, ponle que sale a 170 a Europa con un descuento del 10, 15% o algo así, lo consigues a menos de 150 euros ya. Tú piensa en dólares, luego súmale un 21% y súmale un poquito de... como un 20% de beneficio. Pero el VPA ya está a la venta en algunas webs en Europa, en Alemania y todas estas, sí, lo tienen a 180. De hecho, él cuando ofreció la oferta con envío a Europa y demás, creo que eran también por ahí 170, 180, pasa y claro, no sé cómo sería luego el tema de las aduanas. Pero si ya lo puedes conseguir en alguna tienda europea por 180, si le restas, no sé, un 10% o aún así, se te quedan 160, 160. Y si el 8 milímetros es más barato, igual se puede conseguir por menos de 150, ¿eh? Sería mucho sonar la flauta, pero... Hostia, tener un Anvil por 150 euros está de puta madre. Luego el Stem, incluso aunque no tengas nada, te compras un Stem chino de estos de Aliexpress de 5 euros, que hay miles de... O sea, tú estás hablando de la punta del Anvil. No, yo te... Claro, de la tip del Anvil con el kit para enchufarlo, un Stem de 8 milímetros, como los de VapCap. Entonces te compras eso, un Stem de estos de cristal de VapCap, que te vale 5 euros, y ya está, y tienes un Anvil de 150 euros. Y claro, ¿cómo compites con un Dani contra eso? Este Dani ya te vale casi esos 140 euros. El de madera, no sé si era un poco más barato, pero creo que había un modelo de 120. Y luego el de cristal, que es de 100. Pero el de cristal también es... Yo creo que el Dani lo que podrá competir, sobre todo, es si saca una tip nueva como esta, con medida de Dynavap. Y así puedes comprar la tip. Si puedes comprar solo la tip del Dani por 80 euros o 90, haces el mismo truco que con el Anvil, enchufas un Stem de Dynavap de estos baratos, y a lo mejor por menos de 100 euros puedes tener un Dani. Pero claro, la pregunta es esa. Si puedes tener un Dani por 100 euros, por ejemplo, y un Anvil por 150, ¿cuál os compraríais? No he probado ninguno. Venga, sí, ojo, hombre. Bueno, en principio, yo el Dani no me lo compro, por las roscas esas asesinas. Si tú ya les tienes manía, yo el primer día las odio a muerte. Entonces, la cosa sería entre el Anvil o nada. Y por eso me esperaría a que lo pruebes, le eches tu tiento y ver a ver cómo combustionas y cuántas veces, cuántas aguantas esas cosas. Si tú logras usarlo sin combustionar, me lo compro seguro. A ver, este también puedes usarlo sin combustionar, el Dani, joder, sin problema. Sin problema. Bueno, solo que... Sin problema. Hombre, a ver, si le metes poca temperatura, pasa que si tiras poco, va, joder, pero se puede usar de tranqui. Si respetas... De hecho, estos días he estado probando a usarlo más cerrado. O sea, con la tip está nueva, la plana, pero con la cap casi cerrada de todo, ¿no? Como haría que es para emular un poco como era el V1. Y la verdad es que funciona bastante bien. Si vas así dando golpecitos y, sobre todo, tienes que pasarlo mucho menos sobre el click. Así pasando dos segundos o tres ya va bien. Y así es difícil combustionar, joder. Lo que pasa es que, joder, yo hago... O sea, sí, es fácil siempre. Claro, a ver, yo combustiono hasta con el VapCap casi siempre al final. No, no lo entiendo. Es más difícil en esos, ¿eh? Que en el VapCap. Es la cosa. Cabrón, que te lo burro. Yo creo que es más difícil combustionar en el Danic que en el VapCap. Sí. Es más... Y aún así lo haces de forma consistente. Cuando hace un vídeo parece que va a intentar combustionar el... No, voy a intentar ir al límite siempre. A mí me gusta conducir sobre el límite. A ver, tú piensa en los coches, Agustín. Cuando un coche se conduce, nunca se lleva al límite. ¿Cómo que no? Lo lleva como al 80% o algo así para tener un pequeño margen de reacción y para no quemar el vehículo. Lo lleva al ligero, pero no al límite. Esa es tu forma de verlo. Si quieres ir más rápido, no llevas más al límite del coche. Pillas uno que sea mejor. A ver, también hay que decir que combustiono siempre solo en la última calada. O sea, yo hago la extracción térmica poco a poco siempre de la hierba. Y luego, pues en la última calada, pues hombre, siempre gusta jugar un poco, aunque solo sea por diversión. Si es que sois un más aburrido. No sé, eso de ser personas prudentes que reproducen su uso cada vez, será aburrido. Persistencia es aburrida para ti. Claro que sí, hombre, ese es un coñazo. Porque aquí, salvo a ello, hemos estado toda la noche vaporizando y ni una combustión. Y yo he estado toda la noche vaporizando y he hecho dos caladas. Y luego te has echado una pipa. Bueno, chicos, y con esta terrible decepción, yo me voy a dormir. Venga, hasta luego. Que ya ha llegado por hoy. Ya nos pondremos a ello con esos vídeos, entonces. Chao. Venga, hombre. Cuidado, gente.